empiezo este vídeo aquí en el baño y sin nada de filtros para que veáis no sé es que últimamente me veo feliz y mal pero muy fea, muy fea, muy fea, muy fea, muy fea estoy con la autoestima un poco baja esta temporada que estoy teniendo me siento horrible pero horrible mirad como tengo la cara o sea es que me mirad que me voy a ir a madrid porque me apetece ponerme de todo